Si quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, compartir, si quieres venir a mi casa Quiero disfrutar, jugar, en mi casa todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar, lo que tengo, compartir, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabi, 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 rabi Si quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te voy a un muñeco, regalo, que si me das un liderón, no yo